¿Qué tal amigos? Un gusto saludarlos. Franco Arias de Kirio Soter Scientific. Hoy día vamos a hablar sobre microscopios. Bueno, el microscopio que queremos mostrarles hoy día es nuestro modelo M827. Lo pueden ver este y otros modelos educativos y para laboratorio, para investigación, en nuestra página web ksscientific.com. No se olviden porque en realidad este microscopio es uno de los microscopios más clásicos que hay. Es un microscopio binocular. ¿Y por qué hablamos de binocular? Yo sé que la gente del laboratorio lo entiende, pero para los que no saben, binocular es porque tiene dos oculares. Hay unos microscopios educativos que ustedes han visto que tienen solamente un ocular y ustedes lo ven así. Esos microscopios son los microscopios monoculares. Y también hay unos microscopios que tienen tres oculares, que salen generalmente de aquí, ¿verdad? Esos se llaman trinoculares. Entonces, estos microscopios en general, como este, que es un microscopio binocular clásico con cuatro objetivos, los objetivos siempre están acá. En este caso tiene los, nuevamente, lo clásico, que son los cuatro, diez, cuarenta y cien. ¿Verdad? Este es el microscopio que se usa en un laboratorio clínico, generalmente para contar células, etc. Características de este que tiene su luz halógena, ¿verdad? Desde aquí. Pero, ojo, que hay lugares donde a veces falla la electricidad, ¿verdad? Conocido, sí, ¿verdad? Todos lados falla la electricidad. Ustedes piensan que nosotros que vivimos en Estados Unidos no pasa así, nos pasa todo el tiempo. Entonces, cuando pasa eso y no hay electricidad, podemos, este microscopio tiene además este espejo, ¿verdad? Para ubicar la luz del día, ¿verdad? Si usted está afuera, por ejemplo, ubica los rayos del sol, qué sé yo, y va a punta hasta ahí, ¿verdad? Porque la luz, de todas maneras, viene desde aquí abajo la luz halógena de este microscopio. Entonces, este espejito se ubica aquí, entonces usted puede ubicarla estratégicamente para que la luz del sol sea dirigida a esta parte de acá. La plataforma que se ve acá, muy importante, ¿verdad? Hay microscopios que tienen esto para sujetar las muestras y a veces no traen un sistema muy bueno de resorte. Entonces, uno, por ejemplo, en este caso va y se va suavecito, ¿eh? Eso es lo ideal de un microscopio. Cuando usted aprieta esto y lo suelta, tiene que irse suavecito así. Hay microscopios que, en vez de hacerlo así, pum, salta y la muestra salta y pierde la muestra, a veces se rompe el vidrio, etc. Esas cosas tienen que ustedes saberlas para evitarlas, ¿verdad? Entonces, aquí está el manejo de la altura de la luz, ¿verdad? Por aquí. Y aquí se maneja, más que nada, para ver la claridad de la muestra. Ya sea un macro, ¿verdad? Porque un movimiento más fuerte, más determinado, más notorio. Y este que es un micro, ¿verdad? Para ver un poquitito ya más cuando se va acercando hacia la nitidez que uno quiere, ¿verdad? Nuevamente, este es un microscopio que debemos cuidar. ¿Qué pasa cuando dejamos un microscopio por mucho tiempo? Porque pensamos, ah, lo voy a dejar ahí, no lo voy a cubrir. Porque ya lo voy a ocupar, ¿verdad? Y así pasa y pasa y se va acumulando, se va llenando de polvo. Es lo que menos queremos para nuestro microscopio o para cualquier equipo de nuestro laboratorio. Entonces, tenemos que cubrirlo, ¿verdad? Ponerle su capita. Este microscopio también trae su capita de plástico, protectora. Y si no tiene, le pido que por favor sea creativo y ponga alguna cosa de plástico, una bolsa de plástico. Algo que prevenga que el polvo entre acá. Porque el polvo, uno piensa, ¿verdad? Que va a cubrir solamente las partes superiores donde cae el polvo. Pero no es así. El polvo realmente se mete por todos lados. Y ustedes verán que estas partes importantes acá no debieran estar cubiertas por ninguna otra cosa. Entonces, para prevenir daños al microscopio, porque es una inversión para su laboratorio. Y a propósito, quiero decirles que este microscopio es tan económico que si su hijo está estudiando ciencia, también lo puede comprar. Y entonces tiene todas las ventajas de un microscopio completo profesional en este. Entonces, para poder cuidar este microscopio, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que también hacerlo correctamente. Nosotros vendemos un maletín que tiene todas estas cosas necesarias para hacerle regularmente mantención y limpieza a un microscopio. Estas herramientas muy útiles, un papel para limpiar la óptica, ¿verdad? Es importante que cuando nosotros le hagamos mantención al microscopio, no usemos papel regular. Hay un papel exclusivo y bueno y diseñado para objetivos, para cosas ópticas, que es este papel. ¿Verdad? Miren que es finito, ¿verdad? Quizás si ustedes tienen máquinas fotográficas, que ya casi nadie usa, ¿verdad? Pero los lentes se limpian con este tipo de papel. Y también hay aceite, ¿verdad? Lubricante para ciertas partes del microscopio. Y este es un líquido también para limpiar la parte óptica. No se puede usar cualquier líquido en la limpieza de la óptica. Recuerden que ese es un tipo de material muy sensible y muy delicado, ¿verdad? Si algo le cae ahí que es abrasivo y usted le pasa este líquido, inclusive con este papel, usted le hace muy rápido la muestra, el ocular o el objetivo se puede dañar. Por eso es que es importante que antes de hacer cualquier limpieza, utilicemos este soplador, ¿verdad? Esto es lo primero que hacemos, ¿verdad? Hacemos esto para eliminar todas esas cosas abrasivas que no vemos. Nuestros ojos no las ven al principio, ¿verdad? Y también tenemos aquí esta brochita, ¿ya? Importante. En cosas de instrumentos tenemos que no asumir, ¿verdad? No hay que asumir, ah, no lo veo. No importa, mis ojos tienen limitaciones, ¿verdad? Entonces yo mejor para no asumir voy a ser muy suave y voy a pasarlo, ¿verdad? Así, antes de hacer cualquier limpieza, ¿verdad? Y luego voy a usar los materiales indicados, ya sea el líquido para limpiar, el papel, el lubricante, este pañito también que es especial para óptica. Inclusive toda esta parte de acá que es de metal también tenemos que cuidarla, tenemos que ser cuidadosos y pasar quizás un pañito húmedo y cada cierto tiempo limpiarlo para que no haya corrosión. Hay ciertos medioambientes que son muy húmedos, incluso dentro del laboratorio. Entonces es conveniente tener mucho cuidado con esto. Bueno, esto para introducirles a ustedes este microscopio y toda la línea de microscopio. Les recuerdo que visiten nuestra página web para familiarizarse con los microscopios que tenemos. Hay educativos, hay para laboratorio clínico, para investigación. Y tenemos también este maletín muy económico. Lo podrán ver ahí en nuestra página web, muy económico, que incluye todo lo que usted necesite para hacerle mantención regular a su microscopio. Bueno, nuevamente les saludamos desde la ciudad de Miami, linda, preciosa. Y les deseamos lo mejor, hagan todas sus actividades con seguridad. Que Dios les bendiga.